Convertido en lágrimas, te me has ido, te he perdido. Lloran las rosas, llora mi alma, bajimiendo con las alas recortadas. Te me has ido, te he perdido, llora mi alma, lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Y aquí estamos a tu lado, por supuesto, para acompañarte en esas lágrimas, en esas rosas, por supuesto, porque les contamos que Brian Aramulo está haciendo todo para que pueda internacionalizar su música. Y hoy está aquí para contarnos el paso a paso y además este gran éxito que estoy segura va a seguir siendo Lloran las Rosas. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, buenos días, estoy muy feliz y contenta, agradecido por brindarme este espacio aquí en su plataforma. Más que nada emocionado, nervioso. Oh, bienvenido. Vengo estos días trabajando junto a mis amigos de Omar Cala, Cala Producciones, con mi maestra Alfredo Matios de este tema que es muy lindo, es como Lloran las Rosas. Recordamos que este tema lo interpretó Cristian Castro, cantante mexicano, pero acá hay un detalle, amigos, y es que Brian está trabajando nada más ni nada menos que con el productor y autor de la letra. Claro que sí, con el maestro Alfredo Matios, quien es un grande, imagínate cuántos Grammys, cuántos premios y pues apostó por este humilde servidor. Ahí estamos trabajando, hemos firmado con ellos y pues esperamos que de aquí para adelante sean pues éxitos y más que nada trabajo para todos. Claro, claro. Hola Brian, ¿cómo estás? Te saluda Noemí desde Cusco, contenta por todos tus logros. Aquí estoy, lejos. Mira, Lloran las Rosas, yo sé que es una canción muy conocida, pero ¿te has sentido identificado de repente con la letra? ¿Por qué esta canción? Ajá. Bueno, en sí lo eligieron especialmente para mí por el timbre de voz quizás. No es que haya yo escogido el tema, quien no ha pasado en esos momentos de como persona problemas o en esos tempos. Todos hemos llorado. Sí, como que no digo que tampoco no es que haya sido ni bueno ni malo este año 2023 porque ya se está acabando. Así que yo trato de ver el lado positivo a las cosas, por más malas que sean, he venido pasando muchos problemas personales, muchos problemas personales y pues nada, yo le trato de ver siempre el día a día el lado positivo, tratando de conocer personas nuevas, tratando de día a día pensar en cosas muy bonitas, en pensar en mi familia y aquí pues estamos. Imagínate hoy en día, por primera vez aquí en RPP Noticias, es algo nuevo para mí. Brian, y esta canción efectivamente la canta Cristian Castro, quien tiene un timbre bastante alto, ¿no? No cualquiera puede alcanzar. Wow, sí, hemos hecho maravillas. Claro, el tono de la canción. No, sí, bueno, siempre me han catalogado como para tener el registro alto, siempre he interpretado muchas canciones de las cuales llevan un registro alto y pues me encanta, me encanta. Más que nada, no solamente por el registro alto, sino porque me encanta vivir la canción, contar la historia, me identifico mucho con las canciones románticas, tristes. Y hablando de historias, cuéntanos un poquito tus inicios y cómo llegas a ser solista ahora. Wow, pues desde muy pequeño, desde quizás ocho años habré tenido ya pisando escenario con orquestas. El menor de siete hermanos, además. Sí, el menor, el menor, el último. Y pues yo soy de Carquín, es una caleta de pescadores natural de Huacho. Claro, claro. Y pues desde ahí inicié mi carrera junto a mi familia, quienes me abrieron las puertas, me apoyaron, más que nada mi papá, que hoy en día está en el cielo, ya dos añitos que partió justo en pandemia. Y pues siempre, siempre ahí iba, más que nada, en esto de la música. Después de la música, pues me brindaron las oportunidades a orquestas nacionales grandes que ya llevan con un nombre, ya una marca, ya registrada aquí en el Perú, como es el maestro Dilber Aguilar. Con la tribu. Claro, con ellos empecé trabajando, me brindaron su hogar, las puertas de su hogar, el maestro Dilber, ¿para qué? Me trató hasta el día de hoy como una linda amistad, como un padre, segundo padre para mí, siempre escucho sus consejos, siempre que nos juntamos. Un maestro, ¿eh? Un maestro, un maestro. Exactamente. Brian, pero también has hecho una denuncia y es importante que el público de RPP lo pueda conocer porque literalmente se han bajado tu video, ¿no? De Lloran las Rosas. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poco. Bueno, es que siempre existen las personas malas, las personas que tratan de hacer daño a los demás sin medir las consecuencias. Nosotros venimos trabajando, imagínate, es una inversión tremenda salir a los exteriores a poder grabar ese tema que nosotros con mucho cariño lo hacemos para el público, para que lo disfrute. Porque atrás de mí no solamente estoy yo, hay muchas familias, hay muchos integrantes en la empresa quienes trabajan, los quienes día a día salen todos los fines de semana a viajar, a amanecerse, a trasnocharse en los conciertos. Los que viajan, los que viajan, imagínate a grabar las producciones, los que invierten su dinero en las producciones. Entonces, es un sacrificio y no solamente es de un solo día, no es que yo me levanto un lunes y el martes está hecho el trabajo, ¿no? Es todo un trabajo de un mes, dos meses o de mucho tiempo. Entonces, no me parece justo que existan personas que intenten no sabotear de esta manera este trabajo, que sin nosotros hacerle daño a nadie lo hacen así. ¿Has denunciado ya el hecho? Sí, ya hemos hecho las denuncias, estamos más que nada llegando con las personas adecuadas, no solamente en las plataformas digitales, sino con las personas adecuadas para que caiga todo el peso de la ley. Porque no es justo por esa manera. Es justo que un artista peruano que está haciendo un gran esfuerzo, ¿no?, para hacer que su música se internacionalice, le pongan esta zancadilla. Sí, no solamente pasa conmigo, yo siento que también pasa con muchos artistas peruanos y es lo que menos debería pasar, ¿no? Yo creo que entre artistas peruanos, entre que familia peruana deberíamos apoyarnos, no tenemos que estar envidiando nada al exterior o apoyando a muchas artistas del exterior que vienen aquí a, imagínate, a llenar conciertos multidisciplines. ¿Por qué no un peruano puede salir al exterior y llenar conciertos por el exterior, no? Entonces, entre peruanos creo que deberíamos apoyarnos y dejar de tener mucha envidia, creo. Sí, sí, sí. Claro, bueno, se viene un año nuevo y esperemos que las cosas mejoren. Y sabes qué, las personas que hacen todo lo posible para salir adelante de forma honesta y con mucho esfuerzo, pues logran sus objetivos. Así es que para ti seguramente se vienen muchísimas cosas positivas, querido Brian. ¿Qué se viene más adelante? Tú estás buscando la internacionalización. ¿Qué vamos a esperar de Brian este 2024? ¿Qué se viene para Brian, para ti, para todo el equipo que te sigue? Sí, justamente con Alfredo Matius, con Omar Cala, el maestro Cala de Producciones. Estamos viajando nuevamente a Miami porque hay muchos temas inéditos. Todavía es una producción de más de 10 temas que tenemos por grabar. Entonces, yo estoy viajando al exterior para elegir los temas junto con ellos, para poder trabajar de la mano con ellos, para no quedarnos atrás. Seguimos todavía adelante. Yo siento que es una piedra en el camino y pues se vienen muchas sorpresas todavía. Brian, extraordinario. Felicitaciones. Pero yo te voy a hacer un pedido de parte de nuestro productor Carlos Rosales. Quiere que le cantes un poquito de Te Juro Que Te Amo. Ah, ok, claro. Porque es muy enamoradizo, está a punto de celebrar su cumpleaños y bueno, dice que tiene un nuevo amor. Ay, no, no se enamora. Y le quiere dedicar esta canción. No sé, allá nuestro productor Carlos Rosales. Que la asuma, que la asuma. Claro, que asuma su responsabilidad. A ver. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Qué lindo, extraordinario a Brian Arámbulo. El divo de la cumbia aquí en Encendidos. Y en RPP, la voz de todo el Perú.